Mr. T tiene la mejor cresta del mundo. No lo niegues. Está científicamente probado, tío. Ahora tú puedes conseguir el mejor corte de pelo de World of Warcraft con la granada moicana. Sí, pase por donde pase, os voy a peinar a granadazos. Así que a cerrar el pico. Prueba World of Warcraft gratis en pruebawarcraft.com Encuentra un elfo de la noche moicano en el juego y pídele tus propias granadas moicanas. Soy Mr. T y soy un elfo de la noche moicano. ¿Y tú? ¿A qué juegas? ¡Gracias!